Premio Ombizcaya 2020 Proyecto de innovación Berrikunza Proyectusaria Gracias al profundo know-how en el sector metalúrgico adquirido a lo largo de los últimos 70 años, así como en el esfuerzo por mantener una evolución continua de sus procesos de fabricación de moldes y machos de arena y su adaptación a la industria 4.0, Givisa, empresa de referencia en el mercado de la fundición de acero, ha conseguido posicionarse en la vanguardia tecnológica de la producción de piezas únicas de acero para sectores poco comunes. La necesidad de trabajar con la industria 4.0 viene dada ahora mismo por los mercados en los que trabajamos y sobre todo por las posibilidades que la tecnología actualmente nos aporta. Tuvimos la oportunidad de empezar a conocer y a trabajar con la fabricación aditiva de arena, con la intención de ofrecer a nuestros clientes aspectos diferenciadores con el resto. Dimos que Givisa es donde quiere estar, es el futuro en este tipo de tecnologías y decidimos ir adelante primero con unas pruebas y finalmente con la adquisición de la primera máquina 3D. Metodo Berritza Lionek, haintzindari bilakatu du enpresan azio artean. Soluzio ezin obea eskaintzea lortu du, kostu txikiagoan eta denbora murritzagoan. Burdinez kopiezen kalitatea obetzea hezezik, produktuen zehaztasuna handiagotzea eta muntaketa obetzea ere lortu dute. Nuestro procedimiento actual entendemos que se debe a una capacidad de adaptación hacia las necesidades que nuestros mercados y nuestros clientes nos indican. Galdategien tegnikako su aspaldikoak badira ere, tecnología berrieta ere ere, ederki asko egokitu daitekeela erakutsi dugibizak, plantegia dimendu bilakatuz. Eta kuruera ere,